... Marcador oficial de duodécima carrera. Primero el cuatro, Yugainf. Empate en el segundo puesto entre el tres, flasheada, y el once, over the town. Cuarta el uno, Soy Pialadora. Quinta el siete, Coqueta Fine. Sexta el nueve, Thundery Senov. La ganadora de esta competencia, Yugainf, fue creada en el Aras Martinchot. Stude Martinchot, Cuidador Juan Fur, Jockey, Jorge Peralta. Carrera ganada por tres cuerpos. Segundo puesto, empate. Tiempo empleado, un minuto seis segundos, con setenta y seis centésimas. Largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de mil cien metros. Agrupada las competidoras, trata de hacer la delantera. La número dos estirando pequeñas ventajas sobre el seis. Muy cerca queda el cinco para la posterioridad de la cancha. A dos cuerpos y medio viene avanzando el cuatro. Muy cerca lo hace en el ocho. El diez el uno, más atrás el tres. Descontaron ya los primeros doscientos cincuenta metros de la prueba. La número cinco para la posterioridad de la pista. Ahora estira medio cuerpo de ventaja sobre el dos. A medio cuerpo quedó la número seis. A dos cuerpos y medio viene avanzando el cuatro. Muy cerca lo hace el diez. A tres cuerpos el uno. A medio cuerpo de esta por fuera el ocho. Más abierta la competidor número tres. Ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia. A dos cuerpos y medio lo hace la competidor número siete. A medio cuerpo esta quedó el doce por fuera. Por tanto viene avanzando la número once. Están ya los últimos tramos del codo. Y van a ingresar en la recta principal. Lo hacen en este preciso instante. Dos y cinco. Cinco y dos disputan la primera ubicación. Se agregó el cuatro a la lucha. A dos cuerpos viene avanzando el uno. Más atrás lo hacen el tres. El seis. El once. Más atrás el ocho. Doscientos cincuenta metros finales. Y el número cuatro por fuera. Alcanzó la delantera. Estirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre el tres. A dos cuerpos queda la competidor número cinco. Miser que viene avanzando el uno. Más atrás lo hacen el once. El dos. El siete. El dos. El seis. Cien metros para el disco. El cuatro al frente de la carrera. Con tres cuerpos de ventaja sobre el tres. Muy cerca quedó la competidor número once. Pocos metros para el disco. La número cuatro con la ventaja sobre el tres. El once. El uno. Y cruzaron el disco. Dividendos de duodécima carrera. Ganador por la número cuatro. Seis con ochenta y cinco. A segundo cuatro con veinticinco. A tercero cuatro con diez. Número tres. A segundo siete con noventa y cinco. A tercero dieciocho con quince. Número once. A segundo tres con veinticinco. A tercero siete con veinte. Apuesta exacta. Cuatro tres. Ochocientos ochenta y seis pesos. Exacta cuatro once. Treinta y nueve pesos con cincuenta. Imperfecta. Tres cuatro. Cuatro tres.